Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco. El día de hoy vamos a platicar acerca de un problema muy serio que existe en la salud mental, y específicamente hablando de pacientes con depresión. Esto es, ya hemos hablado en el pasado de la depresión, que es una enfermedad extremadamente frecuente y que puede llegar a ser muy, muy severa, pero que afortunadamente con un buen manejo con antidepresivos, los pacientes mejoran y tienen una buena calidad de vida. Les dejo en la parte de arriba el video en el que hablamos a fondo, acerca de la depresión, para que lo puedan consultar. El gran problema viene en que hay algunos pacientes, un porcentaje variable para cada país de pacientes, que a pesar de que nosotros les estemos dando un manejo con antidepresivos, no mejora su estado de ánimo, dependiendo el número de tratamientos que ya les estamos dando y por supuesto el tiempo. Esencialmente cuando nosotros tenemos a un paciente que ha sido tratado con antidepresivo en una dosis adecuada y por un tiempo adecuado, de acuerdo a lo específico que requiera ese tratamiento, una vez que ha fallado a dos de estos tratamientos, usualmente se cataloga como depresión resistente a tratamiento. Este es un gran problema porque son pacientes que ya no tienen buena respuesta a muchos medicamentos o a muchos incluso necesitamos combinar con otro tipo de terapias o dar otro tipo de intervenciones y por supuesto van a estar asociados a peores desenlaces en la depresión. Sin embargo, hasta hace poco tiempo no sabíamos en Latinoamérica qué tan frecuente era esta patología. De todos los pacientes con depresión, que por supuesto es frecuente la depresión en Latinoamérica, como en casi todas las otras regiones del mundo, no sabíamos cuántos eran justamente depresión resistente a tratamiento. Sin embargo, ya tenemos un poco de idea gracias a un nuevo estudio publicado en el que justamente se evaluaba la frecuencia de depresión resistente a tratamiento en cuatro países, Brasil, México, Argentina y Colombia. ¿Cómo funcionó este estudio? Había diferentes centros de cada uno de estos cuatro países que estábamos mencionando y por supuesto había una primera fase en la cual se tomaba una corte de pacientes y se establecían las características generales, características demográficas, de edad, de alguna otra patología que ellos tuvieran, de tratamientos previos o actuales, de los síntomas de depresión, evaluado a través de la escala MADRS o la escala de Montgomery Asperger, muy utilizada en investigación clínica de depresión, calidad de vida, discapacidad que presentaban estos pacientes y finalmente se establecía en esos pacientes que todos tenían trastorno depresivo mayor, específicamente se estimaba la tasa de depresión resistente al tratamiento. Por supuesto, de los pacientes que detectaban con trastorno de presión mayor, incluso con depresión resistente, pero que tenían algún otro factor, algún factor confusor, por ejemplo, que tuvieran alguna psicosis, trastorno bipolar, que tuvieran demencia, que tuvieran algún otro trastorno del estado de ánimo, dependencia de alguna sustancia, etcétera, eran excluidos del estudio, ya que estaban estudiando específicamente trastorno de presión mayor, sin otras comorbilidades, qué tan frecuente en esa población es la depresión resistente al tratamiento. Entonces, en el estudio final, ¿cuántos pacientes reclutaron? 1,475 pacientes que fueron evaluados, de nuevo, en esta primera fase y que se obtuvieron todos los datos de estos pacientes. De estos 1,475, teníamos que 89% de los pacientes estaban siendo tratados, mientras que el 11% no tenían tratamiento. Estos pacientes no tratados, a pesar de que tenían un trastorno depresivo mayor, iba desde el 2% en Argentina hasta un 14% en México. En Colombia, más o menos 13.6% de los pacientes estaban no tratados, a pesar de tener trastorno depresivo mayor y, en Brasil, 8.6% de los pacientes no estaban tratados, a pesar, de nuevo, de que estuviera indicado darles un manejo para el trastorno depresivo mayor. Ahora, ¿cuál fue la frecuencia de depresión resistente al tratamiento? En este estudio, en promedio, para todos los países, la frecuencia fue el 32%. Por supuesto, iba variando de país en país, siendo para México 20.7%, siendo el país con la menor frecuencia de depresión resistente al tratamiento, un poco asociado a que es el país que menos está tratando a sus pacientes, versus otros países, como Colombia, en donde el 32% de los pacientes tenían depresión resistente al tratamiento. Brasil fue el más alto, con el 40%, y finalmente Argentina, con un 33%, presentaban a estos pacientes depresión resistente al tratamiento. La edad promedio de los pacientes con depresión resistente al tratamiento fue de 45.6 años y habían tenido más o menos 3.6 años ya con el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Por supuesto, en esos 3.6 años es cuando habían pasado los tratamientos previos, pero aquí podemos ver que ya los pacientes tenían un tiempo con el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Ahora, las diferencias entre los pacientes con trastorno depresivo mayor y depresión resistente al tratamiento fueron algunas, aunque no fueron tan grandes en algunos otros aspectos. Por ejemplo, los pacientes con depresión resistente eran ligeramente más grandes, 48 años de edad, versus los que no tenían depresión resistente, que tenían 44 años de edad. Ahora, en el conjunto de pacientes, encontramos que los pacientes fueron hospitalizados en el seguimiento que se le dio para generar el trastorno depresivo mayor o depresión resistente, es decir, para ambos, entre uno y cinco veces hospitalizados en ese año de seguimiento. Cuando nos vamos al número de días que pasaron hospitalizados, fueron desde uno hasta 157, el rango de días hospitalizados que pasaron estos pacientes, debido a específicamente, es decir, estas eran hospitalizaciones por el trastorno depresivo mayor, no era por alguna otra patología. Ahora, en cuanto a cómo se sentían los pacientes, por supuesto, un paciente con trastorno depresivo mayor se siente mal. Sin embargo, en la escala MADRS o MADRAS que estábamos mencionando, fue la que se utilizó durante este estudio. El promedio de los pacientes, tanto con depresión resistente como con trastorno depresivo mayor, fue de 25 puntos. Los pacientes que tenían depresión no resistente, o digamos solo trastorno depresivo mayor, tenían en promedio 23 puntos en la escala, mientras que los pacientes con depresión resistente llegaban a 29 puntos en la escala. Es decir, se sentían significativamente peor comparado con los pacientes que no tenían depresión resistente. Y esto nos llevaría más o menos a una proporción en la cual los pacientes con trastorno depresivo mayor presentaban depresión severa en un 18% versus los pacientes con depresión resistente, que en un 25% presentaban depresión severa. De nuevo, mostrando que los pacientes con depresión resistente, es decir, que han fallado a dos tratamientos previos por un tiempo correcto y en una dosis adecuada, uno de cada cuatro presenta depresión severa, y esto es mayor a los pacientes con trastorno depresivo mayor, que no ha pasado todavía por esos dos tratamientos previos. Ahora, de este grupo de pacientes con trastorno depresivo mayor, el 63% había sido tratado previamente con algún fármaco para el manejo de la depresión, mientras que otros habían sido tratados simplemente con psicoterapia o con alguna otra estrategia. De los antidepresivos más frecuentemente prescritos eran, por supuesto, los inhibidores de recaptura de serotonina, que, recuerden, ya tenemos todo un video de antidepresivos, les dejo el enlace en la parte de arriba para que puedan checar justo cómo funcionan estos medicamentos y las indicaciones. Una vez más, de los que habían recibido algún fármaco, 62% era inhibidor selectivo de recaptura de serotonina, 25% era un inhibidor dual de serotonina y de noradrenalina, y 19% habían utilizado un antipsicótico como adyuvante ya para el tratamiento de la depresión. Básicamente, estos son los principales datos del estudio. Por supuesto, en la descripción del video van a encontrar el estudio completo, un enlace a ese estudio, para que lo puedan consultar a fondo. Esencialmente, lo que aprendimos es la depresión resistente es un problema serio en todo el mundo, pero también en Latinoamérica, donde casi uno de cada tres pacientes van a estar presentando ya una resistencia o un fallo a dos terapias previas y, por lo tanto, van a tener peores desenlaces en salud y una carga de la enfermedad muy importante. Esto va alineado con, por supuesto, lo que hemos dicho, de que necesitemos hacer un diagnóstico oportuno y dar un tratamiento de manera temprana, porque eso naturalmente, como en muchas otras enfermedades, mejora el pronóstico de la enfermedad. Si nosotros detectamos o nos estamos sintiendo con depresión, por supuesto, la indicación es ir lo antes posible a buscar ayuda, y ya sea que el tratamiento sea farmacológico o no farmacológico, esa ayuda temprana, por supuesto, que va a mejorar el pronóstico que tenemos con la enfermedad. Si ya tardamos, si ya hemos pasado mucho tiempo sin tratamiento o incluso ya estamos teniendo tratamiento, pero no mejoramos, identificar inmediatamente que es depresión resistente, cuando ya cumplieron los criterios y le hacemos la evaluación a nuestros pacientes y encontramos que definitivamente ya han tenido estas fallas, y, por supuesto, tener tanto una conversación honesta y marcar las pautas y el pronóstico de manera realista, y también, por supuesto, ver cómo podemos ayudar a esa persona. Esencialmente, esto es lo que quería mostrarles el día de hoy de información. Espero que esto arroje un poco de luz sobre esta complicación o esta depresión de mal pronóstico, que es la depresión resistente al tratamiento, y de nuevo mostrar que en América Latina y al menos estos cuatro países, México, Argentina, Colombia y Brasil, es un problema que tenemos que enfocarnos y que tenemos que también dar manejo. Quiero agradecerles por ver hasta este punto el video y quiero agradecer en particular a las personas que han decidido suscribirse y también dar una donación al canal de uno o de dos dólares, que nos ayuda mucho a hacer este tipo de investigaciones y compartirlas con el resto de las personas. Este video se lo dedico particularmente a Moni Lagos Leij, Efraín Gregorio Ramírez, Bajo la Lupa, Gladys Alvarado, Michelle Estrada, Pablo Antonio, Alaina ZM, Rosaura Murillo Gómez, Rubén Núñez, Héctor Lépez Sáenz, Miliz, Javier Mejía, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda y Susana Vidal. Muchísimas gracias por su apoyo. Con esto terminamos y, como siempre, ayudarnos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias. 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 Gracias.